Bueno Carla, se está preparando una interesante actividad para este fin de semana, para el día sábado. Contame un poco algunos detalles de lo que será esa propuesta. Sí, el día sábado en el puerto Cabotaje de nuestra ciudad, un lugar muy querido por nuestra ciudad y un lugar muy lindo, a través de Griselda Cafaratti que está en el ente portuario, pudimos lograr a través de la provincia, con la Dirección de Juventudes, traer una actividad que se va a realizar tanto para jóvenes como para todas las familias. El día sábado 9 de noviembre, a las 15 horas arranca, con muchas actividades para todos, donde también va a haber muchos dispositivos de la provincia que van a venir para trabajar con los jóvenes. Así que bueno, por mi parte invitarlos a todos, la entrada es libre y gratuita, llevar reposera y mate para que todos podamos compartir una linda tarde, y Francisco te va a comentar bien cuáles son los dispositivos, todas las actividades que se van a realizar este día hermoso, que esperamos pasar con toda la comunidad de Villa Constitución. Bueno, Griselda ya nos había anticipado algo en diálogo con Sierra de Edición la semana pasada, así que bueno, ya está confirmada entonces la propuesta. Sí, ya está confirmado, va a ser un muy lindo día, así que bueno, una actividad distinta entre nuestra ciudad, con diversión, con música, con cultura, que nos caracteriza un montón a este grupo, y esperamos que sea el primer evento de muchos que podamos realizar. Bueno, Francisco, entonces ¿a qué hora comienza toda esta actividad? El festival comienza a las 15 horas, aproximadamente vamos a estar hasta las 19, vamos a tener clases de baile, demostraciones de taekwondo, simultáneas de ajedrez y bandas en vivo. Vamos a tener en vivo a Acratas, que es una banda acá de Villa Constitución, y también a Sauri, que es otra banda de rock indie de la ciudad de Rosario, y además de esos atractivos de música, cultura y arte, también vamos a tener los dispositivos de la provincia, como dijo Carla. Tenemos el dispositivo de Juventudes, donde tenemos actividades enfocadas especialmente para los jóvenes, como juegos. También tenemos el dispositivo de APRECOT, que es la Agencia de Prevención del Consumo de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener un dispositivo de lotería de Santa Fe también. Y un último dispositivo de seguridad vial de la provincia. Bueno, esto posibilita acercar hoy a los jóvenes la buena oferta que tiene el gobierno provincial a través de la Dirección de Juventudes y varios programas que también se están desarrollando hoy, que tienen que ver con capacitaciones, que tienen que ver con opciones que se le están brindando a la juventud. Sí, exactamente. Este festival de baile y música, que se llama Juventudes Activas, está en parte también posibilitado, además de los organizadores que ya mencionó Carla, por el programa Eureka de la Dirección de Juventudes, que lo solicitó la Academia de Baile, Magia y Sabor de Martín Ramírez, por lo cual, en buena parte de ese programa está motorizando esta propuesta cultural de la ciudad. Más allá de este encuentro puntual del día sábado, Francisco, con los jóvenes que, por distintas cuestiones, no puedan acercarse, pero quieran obtener información de todas estas posibilidades que hoy se les brindan. ¿Dónde se acercan? ¿Cómo pueden acceder a tener esa información? Pueden acceder a todas las propuestas de la Dirección de Juventudes mediante nuestras redes sociales, tanto las redes sociales del Gobierno de Santa Fe, que es arroba.gov.santafe, como también la Dirección de Juventudes tiene su propio Instagram y Facebook, que es juventudes.sf, así que ahí les vamos a estar contando todas las propuestas que tiene la Dirección de Juventudes, no solo para la ciudad, sino también los programas a nivel provincial que tenemos para que puedan aprovechar. Bueno, y recién decía Carla que la invitación es acercarse con reposera, con equipo de mate, ¿también habrá la posibilidad de comprar algo para acompañar el mate allí? Exactamente, va a haber un buffet a cargo de la institución Codisco, así que ahí van a poder cargar agua caliente para el mate, comprar alguna torta, algo más que quieran disfrutar con la tarde, así que también tienen esa posibilidad. Bueno, Viviana, ¿y ustedes como concejales también acompañando esta propuesta? Acompañando a los jóvenes, en actividades de jóvenes. Somos jóvenes también nosotros, Viviana. Bueno, pero esos son mucho más jóvenes. Está bien, nosotros llevamos la juventud adentro. En el espíritu. En el espíritu. No, bueno, más que nada eso, reiterar la invitación, pedir el apoyo, acompañar a nuestros jóvenes en esta actividad que es sumamente prometedora, con un gran, una activa participación de la Juventud Radical de Villa. Así que, bueno, desde el bloque de Unidos, como concejal y con Carla, acompañándolos, invitando a la comunidad para que participen y se sumen a esta propuesta, que van a ver que es sumamente interesante y que va a ser muy divertida.